Arriba la mano derecha, por favor, solo la derecha arriba, sí, bajamos la derecha, subimos la izquierda, que es la contraria de la derecha, es lo que hay, yo no lo he inventado. Bajamos la izquierda, subimos las dos arriba, muy bien, fantástico, bajamos las dos, subimos las dos, un momento hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Bajamos las dos manos, soltamos un poco la pelvis, que estamos un poco tensos, ahí, soltamos la pelvis y vamos señalando, tú, 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 tú.